Baby Pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Papi Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiero vivir que loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Como marshmallow, estamos a la orden viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!